Hoy es un día sumamente especial, porque por primera vez recibimos en nuestras instalaciones a nuestras autoridades y en particular al excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader. El Grupo SID celebra hoy su 85 aniversario. Las familias armenteros, Bonetti y Vitienes han apostado y siguen apostando a nuestro país. Hoy abrimos las puertas de la unidad médica Ernesto Vitienes Lavandero, que consta con una farmacia completa de los Hidalgos, en la cual nosotros, nuestros colaboradores, reciben un subsidio por parte de la empresa del 75% del valor de todos los medicamentos que no son cubiertos por el Plan Básico de Salud. Dentro de la unidad médica tenemos dos consultorios que realizan mensualmente unas 750 consultas. Tenemos un consultorio odontológico que realiza 170 consultas mensuales, una sala de lactancia, área de aislamiento y toma de muestras para uso gratuito de todos nuestros colaboradores. Una unidad de emergencia con un médico y enfermera 24 horas, que consta con camas de emergencia equipadas con todos los aparatos de primeros auxilios, intervenciones menores y asistencia de salud durante todo el día, los 365 días del año. Hoy abrimos las puertas del comedor Enrique Armentero Ríos, el cual está equipado para alimentar a los más de 2,500 colaboradores que están en este site durante los tres espacios de comida, desayuno, comida y cena, incluyendo meriendas entre turnos. Toda esta alimentación es subsidiada por la empresa y busca mantener el equilibrio en la alimentación de nuestros colaboradores. La cocina está hecha con los más altos estándares de inocuidad, completa de acero inoxidable y cumpliendo con todos los requisitos locales e internacionales de seguridad alimentaria, sistemas contra incendio y controles de calidad. Finalmente, a la salida, verán nuestra bodeguita S&D, que hoy también abre sus puertas. Vía un app que tendrán nuestros colaboradores, podrán comprar todos los productos que tiene nuestro grupo y recogerlo a la salida al final de la jornada laboral. Creemos que nuestra responsabilidad siempre será el bienestar de nuestra gente. Es un verdadero honor celebrar 85 años y pensar que todavía nos faltan 85 más por celebrar. Muchas gracias.